Hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a qué hora usted esté disfrutando de esta parla a través de la magia del video. Juan de Dios, sí, otra vez, de manera informal, nosotros vamos a tener una pequeña parla aquí de lo que está sucediendo en el béisbol en diferentes tópicos. Juan de Dios, bienvenido. Gabriel, buen día, buenas tardes, buenas noches. Gabriel, vamos a hablar en este momento de la crítica de Ozzy Guillén cuando hablamos de que el portado. Ozzy dijo que David Ortiz no puede entrar en la primera vuelta porque hay jugadores que ya tienen 10 años, que es su último intento, y que no van a entrar. Entonces, yo me pregunto, ¿es el número de David Ortiz de 286, 541 para la calle, 1768 empujados? Es un número de cobertadores, pero en la primera vuelta. ¿Cuál es el asunto de Ozzy Guillén? Porque Ozzy Guillén, todos recordamos que en el 2018, con José Ureña, que le dio un bolazo a don Alcuña, acabó la República Dominicana. No a José Ureña, a la República Dominicana. Mira, Ozzy Guillén es un hombre controversial. Desde sus inicios como pelotero, luego como asistente a coach, luego como coche tercera, y finalmente como dirigente de grandes ligas. Siempre ha sido un perro caliente, como le llaman en el Caribe. Él lanza este comentario para quedarse en la palestra pública, porque no tiene ningún sentido de ser. David Ortiz va a entrar con más del 80% a Cooperstown. Lo que tienen que ponerse las pilas son aquellos que, lamentablemente, como Sammy Sosa, ya se queda fuera de cualquier posibilidad porque no lleva ritmo de llegar ni siquiera a un 40%. Lo de Ozzy Guillén, ni frío ni calor, le da, como dice David Ortiz, hay que están en contra, otros que están a favor. Y hablando de David Ortiz, creo que se manejó mal David cuando dijo que el veterano cronista de Boston no votó por David y David dijo que ese cronista era un imbécil. Y creo que ahí se manejó mal David, porque las cosas se dicen como son. Es una constante de grandes ligas. Todos recordamos el caso de Girel. Si Rivera fue a Cooperstown, fue un ánime, Girel también. Y fue un solo periodista y todavía no sabemos el nombre de él. Alex Rodríguez una vez, si él nos daba el equipo de Seattle, iba a ser el MVP. Y un periodista de Seattle nos votó por él, se lo dieron Juan González. Es una constante de los periodistas, los escritores de béisbol, haciendo estas cosas. Recuerden que los periodistas, en este caso que estamos hablando de la crónica deportiva, tienen libre albedrío. Y hay muchos periodistas que son, más que periodistas, son fanáticos a férreos de algunos peloteros de grandes ligas. Y también son contrarios de peloteros de otras etnias. Por ejemplo, hay anglosajones que no soportan a los latinos. Y hay latinos que no soportan a los morenos. Y hay morenos que no soportan a los blancos. Y esto lleva un contraste de que finalmente la gran mayoría va a votar por el que tenga los números. No aquellos, como le llaman en este diálogo moderno, Jairis, no un Jairis o dos o tres Jairis, van a ser que denote el talento demostrado de cada jugador. Me quedo con David Ortiz a irse en la primera vuelta. Y Guillén se quedará siempre en el olvido. Otra cosa, Gabriel. Baje Bones y Clemens. Décimo año. A mí la crónica deportiva, los escritores, no me van a vender a mí, que hoy en día se dan cuenta que eran cobertadores antes de usar este. Si entran ellos dos, que están en el camino ambos, entonces Pirro, que disparó 4.256 hitos en grandes ligas, y que apostó luego de ser pelotero, o sea, luego de su carrera, entonces es un cobertador. Pero aparte de esto, Manny Ramírez, Samuel Sosa, Alex Rodríguez, también son cobertadores. Para no hacer muy largo el video, le voy a dejar un interrogante, una pregunta de interrogación para todos ustedes que están ahí en sus hogares. ¿Quién es más culpable? ¿El que hizo trampa para ganar dinero o el que hizo trampa para engañar a los fanáticos con números aguitados? Ahí te la dejo. Vamos a terminar con Dominica Rapable. Béisbol Lidón. Se acerca ya prácticamente la serie del Caribe, pero primero hay que terminar a lo interno. Los gigantes del Cibao dominan, como hemos comentado, desde el principio del mes pasado. Tienen un mejor equipo, tienen más potencia. La serie está 3-1, a ley de 2, para ganar. ¿Tú piensas que se van en los próximos 2 o posiblemente las estrellas pueden repuntar a partir de esta noche? No, Gabriel, a ley de 1. Este es un 7-4. A ley de 1, perdón. A ley de 1, exacto. Entonces, pasó con las águilas el año pasado. 1-3. Las águilas fueron campeones, no en la República Dominicana, sino en el Caribe. Ahora, me preocupa algo. Este evento es en la República Dominicana, en el Parque Quisqueya. No es en San Francisco de Macorís, no es en San Pedro. Tengo una duda. ¿Irán los fanáticos de la capital a ver un clásico del Caribe con los gigantes del Cibao? Porque, ojo, hablábamos de que es la República Dominicana, pero nosotros, como fanáticos, decidimos ganar los gigantes del Cibao y no la República Dominicana. Yo pienso que sí. Yo pienso que va a haber mucha gente que va a visitar el estadio porque estrellas y gigantes, que son el equipo que va a llevar más peloteros a esa delegación, son prácticamente 80% de grandes ligas. El equipo de la República Dominicana llevará un roster cargado de sabor de grandes ligas. Independientemente de que usted sea fanático de las águilas o del Liceo, usted quiere ver a esos caballos jugando béisbol. Y la Dominican Republic, como dicen algunos, cuando tiene ese nombre de Dominican Republic o la República Dominicana en el pecho, se olvidan muchas cosas. Yo entiendo tu preocupación, que los liceístas tal vez no van a ir, pero van a haber seis peloteros del Liceo dentro del equipo. Entonces la gente va a disfrutar de un béisbol de serie del Caribe donde todos le pedimos a todos que se unifiquen para apoyar a la República Dominicana. Lo que ha visto en la República Dominicana, cuando no ha tocado hacer en el Caribe, en el país, es que los fanáticos no respaldan este evento, Gabriel. Y si yendo águilas y tigres no van los fanáticos, mucho menos yendo estrella o gigante del Cibao. Así yo lo veo realmente. Un poquito largo el video, pero fue una parla para que ustedes entiendan un poquito de lo que está sucediendo. Recapitulando, Guillén acusa a David Ortiz de muchísimas porquerías que David Ortiz hace casomiso. David Ortiz llama imbécil a un periodista. Las estrellas orientales están cerca de ser eliminadas. Todavía creo que hay esperanza. Todavía creo que esta noche pueden ganar las estrellas, aunque finalmente me quedo con los gigantes. Y recapitulando, el hombre aquí dijo un punto muy clave. Creo que Barry Bond y Roger Clemens no pueden entrar al Salón de las Famas. Pero como se ve, entrará Barry Bond. Pero para mí, Clemens se quedará corto con un 72%. Gracias.